Es momento de escuchar el comentario de nuestro compañero, el ingeniero Héctor Rodríguez Pimentel. Gracias iluminada, muy buenas tardes colegas aquí en la mesa, buenas tardes al pueblo dominicano. Señores, ayer la prensa internacional se hizo eco de una advertencia que hace el señor Jimmy Cherisier, apodado Barbecue, que al parecer es el hombre más poderoso de Haití en este momento, porque domina alrededor del ochenta por ciento del territorio de Puerto Príncipe, de la capital de Haití. Ya eso es mucho y con demasiado, como dice la gente. Entonces Cherisier, su advertencia es a la fuerza interventora que ha planificado las Naciones Unidas, encabezada por Kenia, un país africano, ¿verdad? De origen similar al de Haití. Y él le advierte que si vienen a atropellar a su gente, a su gente, ¿verdad? Se supone que son los bandoleros que que lo acompañan, entonces ellos van a responder, van a responder con la misma moneda, con las armas automáticas que tienen, las armas modernas que están en poder de esas bandas. Eso significa que una vez incursión en Haití, si se cumple la amenaza de Barbecue, entonces las tropas kenianas van a ser repelidas, contrarrestadas por las bandas haitianas. Y eso implica, indiscutiblemente, una guerra civil. Eso es una guerra civil entre personas de la misma casta, porque son del mismo origen los soldados kenianos, del mismo origen de los haitianos. ¿Cuál es el papel que podría jugar la República Dominicana en una situación similar? Indiscutiblemente, que puede ocurrir, y es casi seguro que ocurra, que se produzca una estampida humana. Como vi yo ayer en una, una fílmica que me envió nuestro amigo, el periodista, amigo de la Z, Alexander Galvez, una fílmica, eh, donde se veía a una multitud despavorida, corriendo tras, tras tiros, después de unos tiros, en el barrio, que es el barrio más populoso de, de, de Puerto Príncipe. La gente corría de manera desesperada, y detrás venía un tiroteo de las bandas. Eso puede significar de que las bandas están desalojando esos barrios humildes para utilizarlo de escudo en caso de que vengan las tropas kenianas. Utilizarlo de escudo inicial, como dije, una guerra de guerrilla en contra de, de esa gente. Esas estampidas humanas. Llegarán a la frontera dominicana. Indiscutiblemente que tienen que estar llegando. Tienen que estar llegando a la frontera dominicana. Y la migración inusual que se observa y que uno siente, ¿verdad? Eh, en los barrios y en las calles dominicanas y en los, en los centros turísticos y en todas partes. Es parte de eso. Hay un incremento de la migración últimamente y es por ese asunto de inseguridad que hay en Haití. Por eso es la presión de los organismos internacionales en el sentido de que la República Dominicana se convierta en un territorio de refugio de esos supuestas víctimas de la persecución y de la violencia que es en Haití. Nosotros estamos viendo como Estados Unidos, las principales ciudades o la principal ciudad de los Estados Unidos, que es Nueva York, está llena de refugiados. Refugiados de migración que le dan, le dan cabida ahí, las calles y los, y hay refugios especiales para eso. Están llenas de ese tipo de gente. Los organismos internacionales quieren que nosotros convirtamos en lo mismo y puede ocurrir una situación de hecho que ante, ante esa, esas guerrillas que se avizora con la invasión de las fuerzas kenianas y, y, y la, y la respuesta de las bandas haitianas, puede producirse hacia la República Dominicana una corrida, una corrida de haitianos que después nosotros no podamos controlar. Entonces nosotros tenemos que comenzar a tomar medidas, por eso nosotros saludamos. La decisión del presidente de hacer una base aérea en Barahona. Hacía falta una base aérea en Barahona. Existe una base aérea en Dajabón. De verdad que ahora los dos puntos, el punto sur, el punto, el extremo sur y el extremo norte de la frontera dominicana van a estar protegidas por aviones, porque ahí van a estar aviones estacionados. Y yo, yo, yo iría hasta más lejos en ese aspecto. El gobierno dominicano, nosotros estamos viviendo en una, en un barril de pólvora, que no nos damos cuenta el peligro que representa. Esa situación en Haití, es un peligro que nosotros a veces no lo sentimos, porque el haitiano cuando cruza la frontera hacia acá, se convierte en una palomita. Porque él, él tiene ciertos temores desarrollar acciones bélicas aquí, violencia, porque él sabe que la, la guardia dominicana no es fácil, y por, por, por tradición, ellos lo saben, y por historia, porque el ejército dominicano, desde mil ochocientos cuarenta y cuatro, ha resistido todas las invasiones y agresiones de, de Haití, y, y hemos ganado todas las batallas, catorce batallas, desde mil ochocientos cuarenta y cuatro, cuando fue la independencia, hasta mil ochocientos cincuenta y seis, cuando fue la última invasión de Sabana Larga, en Dajabón, precisamente, de los haitianos. La hemos ganado toda, y ellos tienen cierto temor, cuando cruzan la frontera, se vuelven palomitas. Ya deja la violencia un poco, pero puede llegar un momento en que se valentonen. Y si esas bandas armadas cruzan la frontera, huyéndole a las tropas que vienen de Kenia, ahí la situación podría ser diferente. Entonces, yo pienso que el gobierno dominicano debe aclarar una situación de emergencia. Sabemos que el ejército dominicano entero no da para sellar trescientos y pico de kilómetros que tiene la frontera. No da. Ni siquiera que busquemos voluntarios podemos sellar esa frontera que es porosa por todas partes, mientras se construya, hasta que no se construya el muro que se está haciendo. Es porosa y no hay forma de detenerlo. Ahora bien, nosotros sí podemos hacer como hace Israel. Israel está rodeado, Israel es un territorio pequeño en Medio Oriente, rodeado de adversarios. Todos los países árabes los rodean. Y Israel se defiende por la vía aérea. Entonces, en Israel permanentemente hay aviones y helicópteros volando sobre su frontera para ir detectando cualquier tipo de amenaza que haya a la seguridad. Nosotros podríamos hacer lo mismo, es un poco costoso. Pero en una situación de emergencia como esta, nosotros tenemos que hacer, buscar métodos inteligentes, aunque sean costosos. ¿Cómo hicimos con la pandemia del COVID? Nosotros buscamos esa vacuna debajo de la piedra en el mundo entero hasta que la conseguimos. Y fuimos de los pocos países, los países que menos se contagió con el COVID. Ahora nosotros tenemos esa amenaza ahí, en Haití, latente. Uno no sabe el comportamiento que va a tener, que van a tener esa guerrilla, ¿verdad? Aunque ellos adelantan que van a repeler la invasión militar que viene. Uno no sabe el comportamiento exacto de lo que va a ocurrir en el momento en que se escenifique esa intervención militar de Kenia y los demás países que se han agregado. Entonces, tenemos que prepararnos. Tenemos que comenzar a hacer, y es una sugerencia que le hacemos al gobierno, una vigilancia con helicópteros, adquirir los helicópteros que sean necesarios. Ya la Fuerza Aérea tiene muchos helicópteros ahí nuevos, yo vi que estaban volando en una demostración estos días. Para ponerlo a volar desde Pedernales hasta Montecristi, todas las fronteras permanentemente. Porque por la vía terrestre no es posible controlar, pero por la vía aérea sí se puede. Sí se puede mantener una vigilancia que cada una hora un helicóptero salga y recorra toda la línea fronteriza a los 300 kilómetros. Porque nosotros tenemos que comenzar a utilizar métodos disuasivos con relación a lo que puede ocurrir cuando esa invasión venga. Para que el haitiano sepa que cruzar para aquí no es una forma de protegerse, ¿no? Que cruzar para acá también es riesgoso y peligroso. Y que nosotros no vamos a darle cabida a todo el pueblo haitiano, los 10 millones que ellos tienen en la República Dominicana. Porque no tenemos capacidad para eso, ni física, ni económica. Entonces es el momento de tomar medidas preventivas. Esa decisión del presidente de la base aérea en Barahona, excelente. Ahora tenemos que buscar 20 helicópteros y ponerlo ahí en la frontera entre entre Montecristi y Pedernales y hacer un patrullaje aéreo permanente para mantener la disuasión en cuanto a esas pandillas que pueden cruzar la frontera dominicana una vez se produzca la invasión de los soldados kenianos con los demás países que se han agregado. Adelante, gracias. Música